Busca la aurora en la cama, el hueco que dejo aquel Cuerpo menudo va a ver, de corazón tan gigante Y ahora vienen tipos grandes que se le quedan pequeñas Y entre mejillas y grandes, caricias de medio pelo Ella no puede dar más, la canción del anhelo, del anhelo Tiene Rocío por seguro, tres o cuatro o cinco amantes Más ninguno considera, como seda o como guante Va tachando de la agenda, eliminando mensajes Ay paloma mensajera, yo te cambio por cigüeña Llora la mar, guarda y calla, su castillo se derrumba Más no puede consentir, hacerse sombra Y su mejilla y su grande, acaricia medio pelo Ella quiere un poco más, muere de anhelo Muere de anhelo Si la aurora lo llora, si la mar se lo batalla Si Rocío se desploma, se levanta Se levanta Y entre mejillas y grandes, caricias de pelo y medio Que no es tan malo el remedio Es la canción del anhelo Dicen los que nada saben No se puede quejar la luna El buen mozo que la cuna Conoce cuentos y nanas Hay un soño en el molino Ella no concilia el sueño Pues que no le llena el trigo Del molinero Ella espera un poco más Que muere de anhelo Y ella no muere del alma Y muere de anhelo Ella espera un poco más De la canción del anhelo Ella espera un poco más De la canción del anhelo Y ella no muere de anhelo Gracias por ver el video